Y la actual diputada, Milena Calderón de Escalón, del Partido Arena, inscribió la planilla. Ella aspira a ganar la CIA Edilicia de Santa Ana. Acompañada de sus simpatizantes y parte del que conformaría su Consejo Municipal, así, la aspirante alcaldesa por Santa Ana, Milena de Escalón, llegó hasta la Junta Electoral Departamental del Tribunal Supremo Electoral, para hacer formal la inscripción de su candidatura, alcaldesa de Santa Ana, por el Partido Arena. Como representante legal del Departamento de Santa Ana, vengo a inscribir formalmente la planilla ganadora de este municipio. Así es que nos sentimos muy felices de haber podido cumplir ya con este primer paso, que es la inscripción. Hemos entregado toda la documentación, ha sido recibida por toda la Junta Electoral Departamental, así es que esperamos a corto plazo poder estar recibiendo ya el aval de parte de ellos para empezar a trabajar y a seguir con nuestras consultas ciudadanas, que es lo que estamos haciendo en este momento todo el equipo del Consejo Municipal. Y en este momento vamos a proceder a hacer la entrega... Son tres días hábiles en los que la Junta Electoral tardará en revisar si la documentación presentada por los aspirantes de arena está en total orden. Y así avalarla como candidata alcaldesa por la ciudad morena. Así es que nos sentimos que eso va a ser... Dentro de tres días ya vamos a estar, porque hemos presentado todos los papeles en orden y así es que estamos listos para iniciar y seguir con nuestra consulta ciudadana. Por su parte, quienes formarían su Consejo Municipal aseguraron que están teniendo un acercamiento con la población con el objetivo de subsanar las necesidades presentadas hasta hoy, si llegara a ser la alcaldesa de la ciudad. Es una elección histórica, tendríamos a doña Milena como primera mujer alcaldesa. Ella con ese compromiso ha incluido siete mujeres dentro del Consejo Municipal. Estamos casi a un porcentaje alto, 70% de lo que es el componente de toda la planilla del municipio de Santa Ana. Pero los simpatizantes aseguraron confiar plenamente en el trabajo que ha venido realizando doña Milena y afirman que haría un buen trabajo por el departamento. Confiamos y creemos en ella, por la capacidad que ella tiene, esas huellas que ha venido dejando en lo largo de nuestro país, así también en el corazón de cada santaneco de nuestros niños, porque ella no ha dejado afuera a nadie, no hay excepción para ella. De esta manera la candidata busca llegar a la CIA Edilicia en el departamento de Santa Ana. Con imágenes de Fran Batres, Paola Castro, punto noticias.